hola qué tal amigos y amantes de la numismática una vez más me encuentro aquí con todos ustedes para presentarles una edición más de historia plasmada en una moneda y el día de hoy les tengo este maravilloso ejemplar moneda de 20 centavos 1975 singapur con representación o motivo principal del pez espada así es amigos como ustedes lo están escuchando este es para mí orgullosamente el primer vídeo que les presento de este bello país llamado singapur y el número 18º donde les hablo de un tema asiático y como les decía pues prácticamente tenemos aquí para todos ustedes el dólar singapurense y el cual pues se dice que un 7 de abril de 1967 singapur estableció un consejo monetario y emitió primeras monedas y billetes oficialmente es conocida como la república de singapur es un país soberano insular de asia y que está formado por 63 islas este país declaró su independencia del reino unido un año de 1963 singapur es una de las principales ciudades globales y ocupa actualmente el octavo lugar sólo por debajo de ciudades como nueva york londres tokio parís hong kong chicago y los ángeles california amigos así como lo están escuchando y pues este bello ejemplar que traigo para todos ustedes hoy día en méxico tiene un tipo de cambio de un dólar singapurense es igual aproximadamente a 15,21 pesos y este ejemplar estuvo circular de 1967 a 1985 y se trata de una moneda como les decía de 20 centavos de cupro níquel un peso de 5,66 gramos un diámetro de 23,6 milímetros un grosor de 1,78 milímetros y su seca fue en singapur singapur su canto es estreado amigos y pues vean prácticamente aquí ya les estoy presentando una de las caras de esta atractiva moneda o interesante moneda y pues prácticamente esto que estamos viendo se trata del anverso donde contamos con la denominación de 20 centavos aquí como ustedes lo pueden ver al centro y pues prácticamente ahí estamos pues con este este bello ejemplar aquí 1975 que es prácticamente el año de acuñación de este bello ejemplar y del lado derecho tienen una leyenda que dice singapur aquí del lado derecho y estas que ven por el lado este bello izquierdo se trata de dos tallos y pues son de trigo amigos es un grabado discreto yo tengo mi moneda en unas condiciones regulares por así decirlo y pues prácticamente la moneda por ambos lados su grabador fue stuart devlin como ustedes lo están escuchando la tirada de este bello ejemplar se dio en tres métodos de fabricación unc bu y proof unc un millón quinientos cuarenta y seis mil bu treinta mil y proof tres mil ejemplares amigos de hecho están muy bien pagado en el mercado si tú tienes un ejemplar prof muy bien ahora vamos a dar vuelta a la otra cara de la moneda como ustedes lo pueden ver aquí vean que extraordinario está este grabado mírenlo y pues ya esta parte es el reverso les decía que stuart devlin fue el grabador de este bello ejemplar y pues este artista diseñador grabador joyero y orfebre australiano y quien también fuera el diseñador de las medallas conmemorativas de los juegos olímpicos de sydney 2000 además de de unos títulos honoríficos de o de la orden de australia pero desafortunadamente él falleció un 12 de abril del 2018 y pues les decía esta cara de la moneda ya se trata del reverso con un extraordinario grabado y con un pez un pez espada o como se conoce en inglés surfish y que se encuentra sobre un fondo de líneas onduladas como lo pueden observar aquí está la línea ondulada pues haciendo representación al agua el pez espada o aguja para shipias gladius en su nombre científico se trata de un pez persiforme son unos peces grandes predadores y altamente migratorios y se caracterizan por su pico largo y aplanado tal vez para muchos como un servidor no sea tan grato escuchar que es pues un pez que desafortunadamente se ocupa mucho dentro de la pesca y pues se tiene datos como o registro de un deporte popular y pues entre los datos más interesantes que tenemos de este bello animalito se nos dice que durante su etapa adulta tienen la característica de perder todos sus dientes y escamas además alcanzan un tamaño de hasta 4,3 metros y un peso de 540 kilogramos aproximadamente el récord de la international game fish association le corresponde a un ejemplar de 536 kilogramos capturado en el año de 1953 en la región de Iquique, Chile país donde es conocido como albacora también llamado emperador, aguja palar, marrajo, espadarte, moro o maco y sobre todo esto en la región de España este animalito marino azul es un pez óseo y de agua salada puede alcanzar hasta 100 kilómetros por hora de velocidad de hecho se encuentra como dentro de los más rápidos del mundo marino y su carne es muy rica en grasas, proteínas, vitaminas y minerales amigos vean que extraordinario ejemplar, ejemplar, mil disculpas que les estoy presentando por aquí podemos ver su pico, su ojo, sus aletas prácticamente la aleta de la parte de la cola y esta que tiene aquí en la parte superior así como esta que tiene en la parte interior y como les presenté del otro lado pues estaba el anverso muy bien amigos este fue un vídeo más de historia plasmada en una moneda y en esta ocasión tocó el turno a 20 centavos de Singapur del año 1975 con motivo principal de este bello animalito marino llamado pez espada espero que les haya gustado amigos muchas gracias suscríbete, activa la campanita o lo que desees nos vemos hasta la próxima